Buenos días, que se me cae el móvil Muy buenos días chicos y chicas Bueno, mira, aquí tengo a los dos locos Hoy es viernes, toca video consejo Y como tal, pues voy a deciros un video consejo Lo que os quería comentar es que Cuando tenemos un perro de tamaño grande Lavrador, pastor alemán, golden, el que quieras A veces puede pasar Y muchas veces pasa Que nuestro perro es un poco bruto a la hora de jugar ¿Vale? Con otros perros Entonces, cuando es bruto Pero juega con otro perro grande Pues un poco como que la cosa queda en tablas Y el perro grande se sabe manejar Suele manejarse mucho mejor En cuanto a, bueno pues Quizá decirle que deje de jugar Este, este si no tiene un paro en la boca revienta Lavrador tenía que ser Entonces, con otro perro grande Uno de dos, o los dos juegan bruto O el que no juega bruto Y que no le gusta jugar bruto Pues lo que hace es Normalmente parar el juego Irse o marcarle En cuanto a, tío te estás pasando Tío o tía te estás pasando No juegues así, que no me mola Pero claro, ¿qué pasa cuando nuestro perro bruto Que es de tamaño grande Quiere jugar con un perro de tamaño pequeño En el que simplemente con un golpe de pata Pues le puede hacer daño Y a veces son los típicos Que se ponen a chillar Porque se siente intimidado Del perro grande Eso nos pasó ayer Con una labradora Que es muy bruta jugando Muy bruta Cuando la tengo en casa Hasta capitán le marca de lo bruta que es Y de lo insistente que es Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno Estábamos paseando y tal Con ella Para las relaciones con los perros Y todo el rollo Y... Y claro, pues Nos encontramos realmente Más perros pequeños que grandes Y hubo un momento Con una perrita pequeñita Muy bonita Muy bonita Una perra muy simpática Pero que Que claro Que era una perra Pues de tamaño pequeño Muy pequeño No tamaño chihuahua Pero a lo mejor Sí tamaño Pichón Pequeñito Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que la Que la labradora Quería jugar con ella He de decir Que se Que se retuvo bastante Y supo realmente Reaccionar bastante bien Pero tenía momentos En los que le pedía Juego con la pata Al perro pequeño Y claro, pues Intimidaba al perro pequeño Entonces el perro pequeño Todo el rato chillaba Claro, esos chillidos Aún excitan mucho más Al perro grande Con lo cual Cuando juntamos un perro grande Y un perro pequeño Vamos a tener cuidado Con el Al final con que no salga En el centro depredador Porque el perro pequeño Empeza a correr Chillando Entonces el otro perro Pues puede Empezar a perseguirle Quizás ya no tanto Con la intención De De jugar, ¿no? Pero bueno Esta es otra historia El tema es Que estaba jugando La perra grande Quería jugar con la pequeña La perra pequeña Quería jugar con la grande Pero no encontraban La manera De jugar De forma Más equilibrada ¿No? Porque una pesaba Casi 30 kilos Y la otra pesaba 5 Y Y el tamaño Era considerable Entonces Lo que pasa Es que Fijaos En otras ocasiones Nos hemos encontrado Con perros pequeños Que ha pasado un poco Lo mismo Y la reacción Normalmente La reacción De la persona Que tiene el perro pequeño Es de cogerse al perro Y llevárselo ¿No? En plan Ay, ay, ay Que está asustado Que tal Que cual Que pone Que pan Sin ver Que aunque el perro Chillara de vez en cuando Era el propio perro luego El pequeñito El que seguía buscando juego Del grande ¿No? Porque el daño No le hacía No le estaba haciendo daño La grande Porque quería Atacarla O quería hacerle daño Realmente ¿No? Si no era Simplemente la brusquedad Del juego La brusquedad Del tamaño físico Lo que hacía eso Pero la intención Era juego Con lo cual Los perros Eso lo entienden Y Lo que no lo entendemos Muchas veces No somos los humanos Para variar Entonces ¿Qué es lo que recomiendo En casos así? Que es que A ver A no ser Que tu perro pequeño Si tú tienes el perro pequeño A no ser que tu perro pequeño Chille y llore Y así que esconde Porque tiene miedo realmente Y tú veas Que realmente tiene miedo Entonces le echas una mano Y si quieres Te lo llevas No te recomiendo Que te lo lleves con miedo Pero bueno Sería entendible Por parte ¿No? Pero Si no es así Si tú ves que simplemente es Que hay Como que no encuentran La manera de poder jugar Yo no me lo llevaría Y yo dejaría Que la situación Entre ellos Se fuera medio normalizando ¿No? ¿Y esto cómo? Pues también un poco contando Con la persona que lleva El perro grande Que tampoco se lo lleve Que no le riña Porque no está haciendo nada malo Simplemente no sabe Hacerlo de otra manera ¿Vale? Porque a lo mejor Está acostumbrada a jugar Con perros grandes Y jugando de una manera Más brusca ¿No? Entonces cuando se encuentran Perros pequeños Aunque se retiene bastante Pues A veces puede pasar ¿No? Que un simple golpe de pata Pues se haga daño El sol Uh Así no me puedo poner Que no veo yo Entonces El tema es Que entre las dos personas Intentar que Cuando el perro pequeño Por ejemplo Chilla De Ay Que me has hecho daño Y el perro grande Mejor se excita un poco Porque quiere jugar y tal En vez de coger Y llevároslo Parar un poco La situación Relajar el ambiente Y dejar que vuelvan otra vez A comunicarse Y a relacionarse ¿Vale? Porque Si no No aprenderán nunca Ni aprenderá el pequeño A jugar con perros grandes Ni aprenderá el grande A jugar con perros pequeños ¿Sabéis? Entonces Estaremos siempre en un bucle Y vale la pena Que el perro grande Aprende a jugar con perros pequeños Y el que el perro pequeño Aprende a jugar con perros grandes O que aprenda a tolerarlos O que busquen Ese equilibrio en el juego ¿No? Así que nada Ese es el videoconsejo de hoy No No te lleves Ni a uno Ni a otro Tanto si tienes el perro grande Como si tienes el perro pequeño A no ser que el perro grande Tenga la intención Realmente hacer daño Pero normalmente En los casos En los que te estoy diciendo No es así Es simplemente juego Pero que tiene que aprender Lo importante es Darle Procurar Las situaciones Y herramientas A nuestros perros Para que ellos Aprendan por sí mismos Tenemos que dejarles hacer Siempre supervisando Pero dejarles hacer Para que ellos aprendan Si nosotros siempre Nos metemos en medio Y ante cualquier cosita De Ay, 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 ay Me lo llevo y tal Porque Ay, ay, ay Así no aprenderá ninguno Vale Entonces La suerte que tuvimos Era que la chica Que llevaba el perro pequeño Estaba entendiendo La situación y tal Y se quedó ahí Con la perra pequeña Con su perra Dejando que ella Porque la perra pequeña Chillaba y se apartaba Un momento Pero luego era ella La que buscaba La perra grande Pues Eso también a ella Le estaba dando confianza De que realmente Su perra quería jugar Con el perro grande Pero que no encontraba La manera, ¿no? Pero te digo Muchas veces Nos encontramos El caso contrario De Venga, tirón de correa De me lo llevo Me lo llevo Pero venga, venga, venga Que está ¿Sabes? Y que nos encontramos También de ese tipo Y no Realmente no De verdad Dejar que se comuniquen Dejar que se expresen Dejar que jueguen Dejar que se equivoquen Siempre cuando no Evidentemente Siempre supervisando Y no siendo una situación Que pueda llegar a mayores Pero De ahí la importancia Siempre lo digo De saber Interpretar el lenguaje canino ¿Vale? Para saber Cuando realmente Tenemos que parar Cuando no Cuando dejar Cuando irnos Y cuando no Y nada más Chicos y chicas Este es el videoconsejo De hoy ¡Ay! Marcho para casa De aquí Tengo aquí A los dos lomitas Esperando a que reanude Mi paso Y nada Que paséis Muy buen fin de semana Que por algunos sitios Está lloviendo Mañana va a llover También por aquí Un montón Y nada Mil besitos Cuidaros mucho Y nos vemos El viernes que viene En el videoconsejo Pero igualmente Nos vamos a ver Por las redes Y por todas las historias ¡Chao! 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 ¡Chao!